El Parlamento Abierto, la transparencia legislativa y en un futuro cercano el Senado Digital deben de ser partes indisolubles de nuestra cultura parlamentaria. Aprobamos decretos e instrumentos internacionales que posicionan a la igualdad sustantiva como una de las prioridades de la agenda legislativa. Se han impulsado reformas que han ampliado los derechos político-electorales de las mujeres, incluyendo la tipificación de la violencia política en razón de género. Estas acciones, así como la modernización de los productos de comunicación y una estrategia de información continua y de fácil lectura en redes sociales, nos ha permitido poder cumplir con la tarea de transparentar y hacer llegar a más ciudadanos el quehacer parlamentario que se hace para la nación.